¿Compartes opinión, don Julio, o realmente? No, yo ya le dije que la forma como se va a transmitir resultados y todo eso, eso es competencia del Consejo Nacional Electoral. Como dice Germán, si hay preocupación en el Congreso Nacional por blindar cualquier irregularidad que se puede tomar, qué bien. Pero la ley actual no lo permite. La ley actual dice, es el Consejo Nacional Electoral el que debe definir el procedimiento. Bueno, el Consejo Nacional Electoral puede decidir que vamos con voto electrónico. Ajá. Y si es. Mira, el Consejo Nacional Electoral tiene competencias para actualizar el cociente electoral. Por ejemplo, mira, con la población que hay actualmente, Cortés tendría 25 diputados. Así como Horazán tendría 24. Santa Bárbara tendría 6. ¿Hubo alguna modificación en relación a eso? No, no se ha hecho. No se ha hecho. Eso no se ha hecho. Pero mira, en la Constitución, eso se lo dejaron al Consejo Nacional Electoral, no se lo dejaron al Congreso. Gracias. Gracias. Taures. Aственas. Gracias por ver el video.